Que tal mis queridos restauradores y bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos Nada mas y nada menos Que un reenseñame la herramienta Pero también una comparativa en tiempos Respecto a este nivel láser Totalmente nuevo de Bosch Que es el nivel OX Contra las herramientas manuales tradicionales Si te gustaría saber de verdad Cuanto mejor y cuanto ayuda tener o no Un nivel láser Quédate a ver este video de principio a fin Como ya lo mencioné empezaremos con la reseña De este nivel láser Modelo GLL 3X Mejor conocido como nivel OX Que es un lanzamiento de nuestros amigos de Bosch Y el cual desde el empaque ya podemos ver Que es un láser de 3 líneas Con margen de error de mas menos 0.5 milímetros Por metro Bloqueo del péndulo Y además ya te incluye las 4 baterías Para ponerlo en marcha cuanto antes Aunque cuando me di cuenta Las baterías de este nivel ya estaban en los juguetes De mi hijo Ni hablar Por la parte trasera Encontramos más información Que ya iremos viendo a lo largo de este video Y al quitar el empaque Nos encontramos con un estuche rígido Para transportar la herramienta Al abrir el maletín Nos encontramos con el manual de instrucciones Con un tripié Que nos ayudará a utilizar el nivel Desde el momento en que lo recibimos Y el nivel en cuestión El cual de primera impresión Luce bastante bien Y obviamente las pilas Que ya repuso mi hijo Para poder continuar con este video Vamos a colocarle las baterías Para empezar a utilizarlo Y mostrarle su funcionamiento Y aprovechando que estamos con las baterías Les debo comentar que Nivelogs Puede trabajar hasta 20 horas Con una carga de baterías alcalinas Como las que acabamos de poner Aunque una recomendación personal Sería que pudieran adquirir Baterías recargables Para así poder tener un mayor control Con la autonomía del equipo Y por supuesto ahorrar unos pesos Al no estar comprando baterías Cada que se nos agoten Por el uso de la misma El tripié que nos incluye En Nivelogs Tiene una altura de 40 centímetros Cuando está cerrado Y un metro treinta Cuando está totalmente extendido Y para poder colocar el nivel Sobre él Solo tenemos que retirar la placa base Con ayuda de esta palanca Una vez que la tengamos fuera Ya solo tenemos que ayudarnos De la cuerda Para poderlo colocar En la parte inferior del nivel Justo donde viene la rosca Para poder colocar esta base Que dicho sea de paso Es de un cuarto Por lo cual Podemos colocar No solo ese tripié Sino que podemos adquirir Tripiés o bases Por separado Para poder colocarlo A diferentes alturas Dependiendo del trabajo Que necesitemos Y una vez colocado el nivel Ahora si Estamos listos para trabajar Este nivel Cuenta con un botón Para encendido Y cambio de modo Y un bloqueo Para el péndulo Cuando encendemos el nivel Enciende un LED rojo El cual al desbloquear El péndulo cambia a verde Para indicarnos Que el péndulo Está liberado Y se estará Autonivelando Por si solo Cuando encendemos el nivel Aparecen sus tres líneas De nivelación El nivel El plomo Y el plomo lateral Al presionar por segunda vez Dos líneas desaparecen Y nos quedamos solo Con el nivel Presionamos por tercera vez Y nos quedamos solo Con la plomada frontal Al presionar por cuarta vez El nivel se apaga Y al liberar El bloqueo del péndulo Las tres líneas Se autonivelarán Por sí mismas Claro Siempre y cuando No exceda los cuatro grados Hacia cualquier lado Ya que si esto sucede El nivel empezará A pitar Y a parpadear Para avisarnos Que no se puede Autonivelar Ya que supera Estos cuatro grados Que el péndulo Permite para autonivelarse Además de poder nivelar Si nosotros bloqueamos El péndulo Y ocupamos Cualquiera de las líneas Que nos incluye Este nivel Y lo inclinamos Perfectamente Podríamos utilizarlo Como una referencia O una guía Como por ejemplo Para instalar Estos oclos O tal vez Un pasamanos Ya que también El tripié Ayuda a colocarse De esta forma Esto es uno De los usos También Que se les pueden dar A este tipo De niveles láser Nivelox Es un nivel Recomendado Para usos En interior Cuyo alcance Es de hasta 15 metros Quisimos hacer La prueba De alcance O de distancia En el taller Que a pesar De que no es interior Ya que tenemos Mitad descubierto Entre la luz del día Pero aún así Quisimos ver Sus capacidades Aquí batallamos Un poquito Ya que perdimos La línea Pero una vez más La acomodamos Hasta que la pudimos Conseguir Voy a aprovechar Que sigo Intentando acomodar El nivel Para que ustedes Lo puedan ver Para comentarles Que a pesar De que esto Es un lanzamiento Y que aún No hay como tal Un precio exacto Al cual va a estar Al público Este nivel Tenemos el dato Que va a rondar Los 3 mil pesos Mexicanos Aproximadamente Y lo vas a poder Encontrar Con los distribuidores Autorizados De Bosch Que te voy a dejar En la descripción De este video No sé si lo logre Ver la cámara Pero aquí Está la línea De láser Probablemente Si le pongo Algo diferente Se alcanza a ver más Miren Aquí se alcanza a ver Como que la luz Del láser todavía Y aquí Miren Está haciendo sombra Pasa la cámara De este lado Se alcanza a ver ¿No? ¿Si se alcanza a ver? Perfecto Hasta allá Está el nivel de láser Ahí se puede ver Aquí está Entonces lo que voy a hacer Vamos a medir desde allá Cuántos metros Son efectivos Con la luz Que tenemos Estoy justo aquí Y vamos a medir Tenemos 11.8 metros 11.81 Entonces No son los 15 Pero también No estamos dentro Es la mitad de luz Es la mitad Dentro del taller Y aún así Se logra ver Casi 12 metros De los 15 Que nos dice Bosch Que tiene la capacidad Si nosotros Usáramos unos lentes Rojos de visibilidad No los tengo a la mano Me hubiese gustado Tenerlos Para que también Se los pudiéramos poner A la cámara Y así ustedes vieran Que se intensifica más La luz del láser Como saben Este nivel Es recomendado Para interiores Sin embargo Quisimos hacer esta prueba Para ver su alcance Mitad interior Mitad exterior Por el tipo de luz Que está entrando No tengo un área interior Que tenga esas dimensiones Así que me pareció Prudente hacerlo Aquí en el taller Continuamos Después de haberles Reenseñado Este nivel Ox Ahora me gustaría Hacer algunas pruebas O algunas prácticas Bastante rápidas Para que puedan ver Como esta herramienta Nos podría Sustituir En algunos casos Y algunos trabajos Otras más Y pues obviamente Ayudar a que nuestro trabajo Sea muchísimo más rápido Pero quiero Ejemplificarlo Con estos ejemplos Valga la redundancia Que voy a hacer Vamos a empezar Con esta primera herramienta Para quienes no la conozcan Su nombre es Plomada Y como su nombre Lo indica Sirve para obtener El plomo O la verticalidad De una pieza Vamos a imaginar Que necesitamos Dejar este perfil Bastante vertical Que tenemos que hacer Con la plomada Tendremos que subir A la parte más alta Con esta pieza Y dejar Que el peso De la plomada Llegue A la parte más baja Lo voy a hacer Lo voy a caer Lo voy a caer Ya está Listo Ahora si Lo coloco Contra la pared Del perfil Y yo tengo que acercar De tal manera Que La plomada Pegue Apenas A la A la pieza Es decir Que no quede recargada Y que no quede separada Tiene que Rosar De esta forma Ahí ya se movió Y esto Lo tendríamos que hacer Por poner el ejemplo De un poste Con panel de yeso Si lo quisiéramos dejar De forma vertical Lo tendríamos que hacer Con cada poste Con esta herramienta Esa es una de sus Funcionalidades Otra opción Sería utilizar Un nivel de mano Para esta misma labor Y lo que tendríamos que hacer Sería pegarlo A donde queremos nivelar Uno de sus lados Una de sus burbujas Nos indicaría El plomo De esta pieza Tendríamos que Moverla Hasta encontrarlo Y nuevamente Tendríamos que hacer Exactamente lo mismo Con todas las piezas Que necesitemos Plomear En el caso Del nivel láser Nosotros lo único Que tendríamos que hacer Sería Sería Posicionar Prender Si no queremos Que consuma muchos recursos Solo utilizamos La línea que necesitamos En este caso vertical Desbloqueamos El péndulo Esperamos a que se quede Fijo Y ahí tendremos Nuestro plomo Esto Está perfectamente Plomeado Lo único que tendríamos que hacer Sería presentar Nuestro metal Justo a la orilla Del láser Y en cuantos Segundos Hice este trabajo Fue bastante rápido Ya solamente Nos restaría Atornillar Etcétera Y hacer lo mismo Con los demás postes Aquí ya tenemos Un avance Bastante rápido En cuanto a tiempo Y la ventaja Con el nivel Es que Nosotros no tenemos Que sujetarlo Nos concentraríamos Solamente En lo que Vayamos a fijar Y además El nivel Lo podemos mover A la izquierda O a la derecha Gracias a la base Es decir Si ya pusimos Este a plomo Y ahora necesitamos Poner otra pieza Solo giramos Y ponemos a plomo Giramos Y ponemos a plomo Y así de rápido Pondríamos una pieza A plomo Otro uso Que le podemos dar A la plomada Es La mayoría Traen esta función En la cual Quitas la parte De abajo Y nos queda Esta especie de cono Con una punta Que nos va a ayudar A transferir Un punto Desde un plafón Por decir algo Imagínense Ese cincho de plástico Quieren saber Exactamente En donde se encuentra Aquí en el piso Pues con la plomada Lo vamos a lograr De que forma Nosotros vamos a colocar Lo voy a hacer de una vez Voy a colocar justo aquí Donde está el punto Que quiero marcar Y voy a esperar A que la plomada Llegue casi hasta el piso Espero que ir calculando Para que no se dañe No dejarla caer Ahí está en el piso Ahora la voy a levantar Un poquito Y Ahí se puede ver Como la plomada Está haciendo La forma de péndulo Tenemos que esperar A que Se deje de mover O hacer que se deje De mover Lo más pronto posible Esto toma tiempo Ahí está Más o menos Listo Si miran para acá arriba Yo tengo el punto En la orilla de la cuerda Aquí está el punto Que quiero Y la plomada En el piso Me está marcando El punto exacto Donde está Justo en el centro Ahora si se sigue moviendo Lo que lo hace Un poco Impreciso Digamos que Nos ayuda A transferirlo Pero no es tan preciso Como quisiéramos Y tenemos que esperar A que la plomada Haga su trabajo En el caso Del nivel láser Es lo mismo Solo tenemos que Prenderlo Nuevamente Marco solamente La línea que necesito Y a ver si lo alcanza a ver Suelto el péndulo A ver si lo alcanza A ver la cámara Pero vean ahí arriba Yo solo tengo que hacer Que coincida En la merrellita del perfil Justo donde está El Digamos El cincho de plástico Y si miran aquí abajo Ya tengo el punto De referencia Entonces yo Voy a Puedo trazar aquí Una línea Vamos a Imaginar Que la trazo aquí Justo donde pasa El Nivel láser Ya tengo Dos puntos de referencia Y ahora Lo voy a hacer Cruzado Ahora que lo voy a hacer Cruzado Nuevamente Ahí está Y yo Marco La línea Que va a trazar Por ejemplo Aquí Y aquí Ya solo me restaría Hacer Una marca Que cruce Y listo Tenemos exactamente El punto Que necesitamos De una manera Muy rápida Muy fácil Y nuevamente Más precisa Que con la herramienta Manual Otro uso Del nivel Y para que vean La comparación En los tiempos Vamos con otro más Otra herramienta La cual El nivel láser Puede sustituir En algunos trabajos Es la manguera De nivel La cual nos ayuda A sacar Un nivel De determinado punto A otro más alejado Dependiendo Pues obviamente Del largo Que tenga nuestra manguera Va a ser la capacidad De distancia Que vamos a poder nivelar De un lado a otro Para poderla cargar Necesitamos llenarla De agua Voy a hacerlo Para ello Mi buen amigo Israel Me va a ayudar Voy a introducir Un lado En una cubeta Con agua Que esté más alto Voy a succionar Y vamos a esperar A que salga Bastante agua Hasta que el aire Dentro de la manguera Salga por completo Vamos a esperar Vamos a esperar Que no quede Ninguna burbujita De aire Ahora si Tapamos Recogemos De este lado Y ya nuestra manguera Está cargada Solamente tenemos Que botarle Un poquito de agua Así Y listo Si se pueden dar cuenta El agua Dentro de la manguera Va a buscar Su propio nivel Sin importar Como esté enrollada Por abajo Hasta que Los dos Puntos de agua Van a quedar Perfectamente nivelados Ahí se puede ver Esto nos va a servir Para nivelar En otras áreas Vamos para adentro En una aplicación convencional Aquí tengo una marca Y si yo quisiera Pasar esta marca Al otro extremo De la pared Y que quede Bien nivelado Para eso vamos a ocupar Esta manguera de nivel Para esta herramienta Se necesitan ya dos personas Ya no lo puedes hacer Tú solo Entonces Lo que hay que hacer Es estirar Y vamos a tener Que estar buscando El punto en el que Él Encuentre el nivel Tú me dices Si quiere más arriba O más abajo de la línea Más arriba Más arriba Si él me dice Que le quiere más arriba Yo voy a subir la manguera Y él me dice Que ya está Ok ¿Qué te parece ahí? Entonces Cuando ya la burbuja De él Este en su marca Yo podría hacer Una marca ya de este lado Porque Ya tendríamos El mismo nivel Pero Tuvimos que hacerlo Entre dos personas Y esperar a que La burbuja se nivele Con el nivel láser Lo único que yo tendría que hacer Es colocarlo en el sitio Aquí donde estamos instalando Prenderlo Buscar la marca Que en este caso Está por aquí arriba Yo subo mi nivel Hasta que encuentre la marca Y listo Ya el nivel está en mi marca Y yo sé que voy a poder tener El mismo nivel Hasta el otro lado Del cuarto Aquí obviamente Lo tengo Muy cerca a la pared Para que ustedes lo vean Pero si yo lo pusiera En medio de la habitación El rango se amplía Ya puedo llegar Desde una esquina De la pared A la otra Sin ningún problema Debido a que estaba Concentrado con la explicación Que les estaba dando Movía el nivel Sin bloquear el péndulo Esto no se recomienda Lo ideal es que Cada que tengas Que mover el nivel Bloquees el péndulo Para que este no se vaya A dañar Así cuidamos nuestra herramienta Y le podemos dar Una larga vida útil Una de las ventajas Que tiene hacerlo De esta manera Es que podemos hacer Una marca Al inicio De donde empieza El nivel láser Hasta donde termina En una pared Y solamente Girar el nivel Con ayuda del tripié De esta forma Para seguir Teniendo La nivelación A lo largo De por ejemplo Este cuarto Si hay algunas Variaciones ligeras Se van a poder Regular solamente Con la altura Y esto es que Debido al tripié A veces No está bien posicionada O no está muy nivelado El piso Y eso al ir girando Puede haber Ciertas variaciones Pero por eso Vamos a tener La marca que hagamos Del final Y así de rápido Ya tendríamos Una nivelación A largas distancias Sustituyendo El uso de la mangrada De nivel El uso de una persona Adicional Y obviamente Hacerlo mucho más rápido Vamos con otra aplicación Otra de las herramientas Que podríamos Sustituir En algunos trabajos Con el nivel láser Es el hilo reventón Y lo tanza No se como lo conozcan En sus países Que es básicamente Un hilo para tener Alguna referencia Ya sea en un piso O en un muro Pero insisto Como lo he venido diciendo En algunos trabajos Como podía sustituir El nivel láser A este hilo reventón Bueno vamos a ocupar El hilo reventón Para ver como se instala Y después vamos a hacerlo Con el nivel láser Para hacerlo Me tengo que apoyar De unos clavos Para concreto Voy a ocupar Estos de muestras Un pequeñito Solo para el Efectos del video Y voy a clavar En un punto Donde necesitaríamos Instalar el hilo reventón Y procedo a hacer Un amarre Al hilo Para que Lo pueda Colocar dentro De ese clavo Ahí está Listo Aquí se puede ver Ya que está Bastante bien iluminado Entonces me traigo El hilo Y supongamos Que lo necesito Aquí Voy a hacer Una marca Con el clavo Estiro el hilo Para que quede Bien tenso Unas vueltas Y Amarro Me perdonen Que ya no tenga Tanta práctica Con el uso Del hilo reventón Pero bueno Ahí nos queda Una Línea Básicamente Y vieron Todo lo que tuve Que hacer Con el hilo Clavar Etcétera Y vamos a hacerlo Con el nivel Láser Para hacerlo Lo mismo Con el nivel Láser Solo tenemos Que mantener El péndulo Bloqueado Encender Nuestro nivel Láser Y Encontraros La línea Que necesitamos En este caso Necesitamos Esta vertical Con ayuda Del tripié Bajamos Y colocamos Justo en donde Necesitamos Esa línea Ahí estamos Corre a la par Del hilo No está exactamente En donde Está el hilo Pero para que tengan El ejemplo De los dos Y la luz Del nivel Láser O el haz Del nivel Láser Nos podría Funcionar Para tener Esa guía Obviamente Va de la mano Del consumo De la energía Del nivel Pero si son Labores sencillas Cosas pequeñas Que solamente Necesitas la guía Para instalar Algo rápido Perfectamente Te puede funcionar El nivel Láser Para sustituir Una herramienta Como lo es El reventón Y de la misma Forma Podría sustituir El Chocline Chocla Tira líneas Como le decimos Aquí en México Yo estiro Y la tiza Va a generar Una marca Ya tengo El nivel Láser Prendido Porque Supongamos Que aquí No necesitamos Que la línea Está en nivel Simplemente Necesitamos Una línea De un punto A A un punto B Aquí la tenemos En color azul Y aquí La tenemos Pues en el nivel Láser Para hacer El nivel Láser Pues sería Exactamente Lo mismo Que vimos Para el piso Para el hilo Reventón Solo sería Cuestión De prenderlo Y con el Con el seguro Bloqueado El péndulo Bloqueado Ponerlo En los puntos Que necesitemos Ya que con el péndulo Bloqueado Lo vamos a poder Mover A la izquierda Si es necesario A la derecha Si es necesario Abajo O arriba Entonces Solamente Conectaríamos Punto A Con punto B Lo mismo Si esta línea La necesitamos Nivelada Simplemente Desbloqueamos Y recuerden Que vamos a tener Cuatro grados Ahí está sonando Quiere decir Que está muy arriba Vamos a buscar Un punto De nivelación Y automáticamente El nivel Láser Se va a nivelar Y nos va a dar Una línea Totalmente a nivel Lo mismo Con el plomo Si nosotros Necesitamos Que sea plomada Lo del hilo Reventón Simplemente Buscamos La plomada Y podemos Moverla Hacia el lado Que necesitemos Para conectar Dos puntos Que necesitemos Justo como lo vimos En el ejemplo De la escalera Funcionaría Exactamente igual Si necesitamos Unir dos puntos Con una línea Y el tiempo Que la necesitamos Dejamos la herramienta Prendida Y listo Voy a mostrarles Por último Pero no menos importante El beneficio De tener un láser Extra Completamente A 90 grados Con respecto A la línea Que vamos a marcar Se los ejemplifico Aquí Es decir Aquí tenemos Un plomo Y de este lado El nivel Nos avienta Un plomo Exactamente A 90 grados De la anterior Yo que uso Esto le daría A este tipo De niveles Si necesitamos Delimitar áreas Es decir Necesitamos Poner Un lambrín A un metro De distancia Y otro A un metro y medio Con este nivel Podemos hacer Las dos plomadas De manera muy rápida Les voy a poner El ejemplo Supongamos Que necesito Un lambrín A un metro Entonces Me voy moviendo Hasta el metro Ahí estamos Ahí estamos Hago la línea Y Aquí lo quiero A un metro 20 Aquí estamos A 1.40 Un metro 20 Estamos Ahí estamos Un metro 20 Hago la línea Y Voy a colocar Mi nivel De tal manera Que las dos líneas Se me crucen Entonces Empiezo a mover Acá Me hace falta Un poquito Más para adelante Y ahí estamos Si se dan cuenta Si te puedes acercar Está sobre la línea A un metro Y acá Estamos Sobre la línea A un metro 20 Me faltó tantito Pero bueno Es para Para darles la idea Y aquí Si nosotros Necesitaramos Hacer un lambrín Por algún diseño Ya nos ahorramos El estar sacando Este plomo Y este plomo Ya que el nivel Nos lo da automáticamente Y sabemos que está Perfectamente A 90 grados Si ustedes tienen Algún otro uso Que le pudieran dar A estas dos líneas También déjenmelo saber En los comentarios Para que todos Los que vean este video Y nosotros Aprendamos un poquito más Y bueno Esta es la comparativa En tiempo Yo creo que les dio Un poquito de idea De cuánto es Con las herramientas Tradicionales Y cuánto tiempo Nos tardaríamos Con un nivel láser Vámonos al taller De regreso Para los comentarios Finales Una última sugerencia Después de utilizar Su herramienta Es que le quiten Siempre las baterías Así Estas no se agotarán Aunque el nivel Este apagado Pues ahí lo tuvieron amigos No habíamos tenido Una comparativa Como tal En este canal Respecto a herramientas Actuales Contra herramientas Tradicionales Para comparar Los tiempos Que se lleva A utilizar Una y otra Y los beneficios De utilizar Herramientas Actuales Recuerden que En este canal Somos partidarios De actualizarnos Ya que Al final del día Si estamos actualizados En herramientas Que nos hacen Trabajar más rápido Generamos dinero Mucho más rápido Y eso también Es beneficio Para nosotros Yo sé que No fue una comparativa Tan extensa Y no lo hicimos En una obra real Pero creo que Fue lo suficientemente Gráfica Para poder entender Los conceptos De las herramientas Tradicionales Y como una sola Lo sustituye Refiriéndonos Al nivel Láser De Bosch Nivel Lox Me parece Que es Una herramienta Bastante Buena Para su segmento Es decir Por el precio 3000 pesos Y que Aproximadamente Y que ya te incluye El tripié Y que te incluye Un estuche Rígido Para poderlo Transportar Ya que Esto es una herramienta Sensible Y necesitamos Que no se esté Maltratando mucho Creo que es un plus Y aparte de tener El respaldo De una marca Como lo es Bosch Me parece Un precio Adecuado Si es que nunca Has tenido Una herramienta De este tipo Un nivel Láser Y quisieras Empezar a utilizarlo Puede ser un buen Nivel de introducción A este mundo De los niveles Láser Si tu ya eres Un profesional Que tienes años Dedicándote A la construcción Y ya cuentas Con algunos niveles O que tus exigencias Son más altas Bosch también Cuenta con otros niveles De mayor categoría Más profesionales De diferentes tipos Para que puedan cumplir Tus necesidades Sin ningún problema Sin embargo Creo que también Te puede funcionar Si lo quieres Como un nivel Alternativo Algo para llevar A obra Para hacer un trabajo Rápido Y no tener que sacar Sus niveles Profesionales Creo que es una buena Opción para tenerla Como herramienta Secundaria También Por el rango Que son 15 metros De distancia Ya vieron En que condiciones Lo medimos Pero hasta 15 metros Supera a su primo hermano Que era el Láser Skill Que me parece Incluso ya está Descontinuado Que solamente Llegaba hasta los 10 metros Con este ya tenemos Hasta 15 Así que Honestamente Me parece Una muy buena opción A niveles láser Y a pesar de que Bosch Había tenido algunos detalles Con algunas otras herramientas De tropicalizarlas Creo que Específicamente En esta herramienta Está haciendo un buen trabajo Ya que está trayendo Al mercado latino Una herramienta Que se adapta bien Al costo Que nos cumple bien Con las cosas que trae Y además Se va a desempeñar A men de lo del Nivel lateral O sea El vertical lateral Que también nos va a ayudar Para hacer trabajos Más eficientes Y que no todos los niveles Del mercado Lo traen Y bueno amigos Hasta aquí este video Recuerden dejar en los comentarios Que les pareció Este video Que opinan De este nivel láser Que les gustó Que no les gustó Yo creo que Para poder dar una opinión De que me gusta Y no me gusta Necesitaría utilizarlo Más tiempo Ya que esto fue Una reseña Y una muestra Una comparativa Entre herramientas tradicionales Y un nivel láser Pero ya lo estaremos Utilizando más tiempo En el canal Y en nuestros trabajos Para poderles dar Un comentario A lo largo del tiempo En redes sociales De como se ha desempeñado Un nivel OX A través del tiempo Si les gustó este video No olviden dejar su pulgar arriba Si son nuevos por aquí No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Nada del contenido Muchísimas gracias A Bosch Por proporcionarnos Este nivel Para compartirlo Con todos ustedes Y ahora si Nos vemos Hasta el siguiente video Chao Este es otro de los problemas De utilizar plomado Tienes que estar desenredando Si no guardas bien el hilo Ya hagas el oficio Casi no guardas bien el hilo